¡Y ahí va Milos! ¡Ahí va Milos! ¡Puede ser! 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 ¡Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston Sport! ¡Puede ser! ¡Yo soy Chad y el día de hoy tenemos otra jornada deportiva extrema aquí con Fall Guys! La última vez nos fue bastante mal muchachos, pero aprendimos de eso, aprendimos de eso, entrenamos como Rocky muchachos, así arriba, abajo, al centro, para adentro, escalamos, hicimos todo lo que pudimos y pues como se darán cuenta en el capítulo anterior, logramos nuestra victoria con el pequeño detalle de que fue fuera de cámaras muchachos, qué pena, qué pena, pero ahí está la victoria, pueden observarla. Y hoy intentaremos ganar precisamente, tener una muy buena actuación para poder mostrar una win, poder tener aquí nuestra primera victoria al menos captada en video muchachos. Así que, sin más preámbulo, vamos a darle a esta jornada con toda la actitud, con toda la emoción, con toda velocidad, con todo el poder. ¡Vamos allá! Y aquí estamos con el primer evento de la tarde, DC Heights. Un curso, un evento en el cual no, pues hasta el momento no se nos ha complicado, no podemos, no podemos estar hablando de más. Así que vamos a intentarlo y arrancamos con mucha emoción el primer evento de esta jornada deportiva en Turbo Foston Sports, con este, esta remambaramba que se arma aquí en los discos. Milos anda aventando aquí la planchita, cinco estrellas rápidamente, usando un recurso valioso. Aquí está, vamos detrás del montón, vamos con todos, vamos con todos, vamos bien, vamos detrás del boxeadorcito y de la parquita, Junior Rosita. ¿Cómo demonios no? Ahí está, estamos llegando, la pelota viene, la pelota viene. ¡Uy! Le pega, se la atoró ahí en la cabeza. Le dio un torzón de cuello, pero sigue. Milos sigue e intenta. Y ahí hay bolitas, ahí hay bolitas. Esas son las cosas nuevas que les mencionaba. Cada vez se pone un poquito más, más difícil el evento. ¡Uy! Por poquito la bolita le rebanaba a las Nylons, pero aquí estamos de vuelta. Ahí está, viene el salto, perfecto. Estamos usando mucho la planchita de cinco estrellas, pero es que esa te da un poco más de certeza, te da un poquito más de seguridad, te da un poquito más... ¡Uy! ¡Uy! De agarre al momento de caer y nos calificamos en el primer evento. La parquita, Rosita, ahí viene, ahí viene y se califica también. ¡Cómo de que no! Ahí hay un remanbaramba ahí, se armó el merequetengue. Ahí van todos y se están calificando. ¡Uy! Quedó fuerita el triceratopo. ¡Cómo demonios no! Pero ahí estamos calificándonos rápidamente. Eso da un buen augurio, muchachos, porque la última vez como que era el pinche nervio desde el principio. Esta vez nos calificamos bien y ahí vamos al siguiente evento. ¡El sube y baja de la muerte! ¡Aquí está en CISO! ¡Oh! Este evento que tenemos que correr como locos de un lado a otro tratando de mantener el equilibrio. Mientras más equilibrada esté la plataforma, mejor nos va a ir a todos y arrancamos. Aquí estamos con toda la bandita. Nos fuimos con todos, muchachos. Si esto se descontrola, nos vamos a ir al demonio. ¡Ya está! ¡Milos sale volando, sale volando! ¡Se puede levantar, se puede levantar! ¡No se levantó y se desmayó ahí! ¡Lo dejaron! ¡Milos cayó junto a muchos ahí por tratar de usar el sube y baja cuando ya está muy empinado, muy empinado! Está escalando, escalando, escalando. ¡Milos, Milos! ¡Cómo de que no! ¡Cómo de que no! Les dije que estuvimos entrenando. ¡Milos, Milos! ¡Escalamos y toda la onda! Ya tenemos estos muslos como de acero, muchachos. Tenemos mucho jugo. Tenemos unas fibras, muchachos, que deberían de ver. Es más, hasta tenemos fuego en el trasero y en los piecitos. De tanto power. De tanto power, muchachos. Venga, venga, vamos para arriba, vamos para arriba. ¡Eso! Equilibrado, equilibrado. El jingle, el jangle, el jingle, el jangle. ¡Milos salta! ¡Perfecto! Planchita de cinco estrellas. Planchita de la ranita para asegurar el pase. Y ahí está. Está acercándose al nuevo checkpoint. Y ahí vamos. Ahí vamos todos. Vamos todos. Que no se desequilibra esta cosa. Azul se ve más prometedora. Ahí está el azul. Y el rosa se ve que se está desproporcionado. Pero ahí estamos. Ahí estamos. Se está acercando. Se está acercando. Se está acercando la calificación. Ahí estamos. Y nada más podemos admirar a todos los que vienen atrás. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Calificados! Ahí estamos. Ahora nos toca ver qué onda. Aquí está el boxeadorcito que en la última ocasión también se clasifica. Y al parecer en esta también va a hacerlo. Ahí está. Pero se pone de jocoso. Empieza a dar la vuelta. Empieza a festejar de más. Vamos a ver si andas así de sabroso en los siguientes eventos. Y otro boxeadorcito. ¿Cómo no? Y empieza a abrazar. ¡No se vale abrazar! Ya nada más. Faltan cinco más. Cuatro más. Y se ve que les falta un poquito. Y ahí para asegurar dicen. No, no, no. Ahí vienen muchos. Yo creo que ya nos quedamos aquí. Pero ahí está. Mi buen amigo. Oscurito. Yo creo que ya no pasan. Solo falta... Se rindió. Dijo. ¡Ay, nos vemos! Y esto se acabó. Yo me quito la vida. ¿Cómo demonios no? Avanzamos al siguiente evento. El viejo conocido de todos los jugadores. Y más bien el viejo odiado de este canal, muchachos. Que hasta el momento nos ha ido. Hay más o menos algunas derrotas, algunas clasificaciones. Pero hay que ver. Hay que ver cómo nos va. Cereza. Uva. Cereza. Uva. No hay de mucho, muchachos. Esta ronda, la verdad, si la perdemos es porque realmente no estamos poniendo nada de atención. Cereza. Uva. Cereza. Uva. Ahí está. Uva. Ahí está. Se deja de sacar. Se acaba. La verdad que dijeron todos. Si alguien se va a caer. No, ¿verdad? Estaría muy difícil que alguien se cayera. Uy. Ese güey pasó muy rápido. Ahora sí empieza lo bueno. Naranja. Banana. Cereza y manzana. Hasta rimó, ¿eh? Naranja. Banana. Cereza y manzana. Naranja. Así se aprenden las cosas, muchachos. Como en la primaria. Como en la escuelita. Naranja, manzana. Cereza, banana. Naranja, manzana. Cereza, banana. Naranja, manzana. Cereza, banana. Aquí es la naranja. Aquí es la naranja. ¿Cómo de que no? Por primera vez en la vida. Estaba seguro. Vente, tucancito. Vente. Ahí estamos. Naranja, sandía, cereza, manzana. Este es sandía. Ese es naranja. Ese es cereza. Ese es manzana. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Naranja, sandía, cereza, manzana y banana. Uh. Tamales de pollo. ¡Vale, demonios! ¡Cereza! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Oh! Por poquito. Es con el tanto desconcierte que tuve, ni siquiera le puse atención a mi canción. Ahí lo había dicho. Cereza y manzana. Demonios. Maldita sea. El nervio está todo lo que da. Pero clasificamos al siguiente evento. Y vamos para allá. Y aquí estamos con el responsable de que la última vez me diera un ataque de estrés y me diera ansiedad. Tuve que ir al psicólogo por esta cosa. Me tiraron en el último momento. Pero esta vez es nuestra revancha. ¿Cómo no? Y la paciencia es un don, muchachos. Es que vamos a arrancar con esta carrera. Solamente se clasifican 23. 23. Aquí les dijimos. La paciencia es un don. La paciencia es algo que nos va a hacer ganar, muchachos. Ahí. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Tranquilo. Tranquilitos. Ya se está llenando. Demonios. Pone. 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 Tranquilos. La paciencia es un don. ¡Ay! ¡Qué wey chingadazo! Yo pensé que me mandaba a volar, muchachos. Ya iba a decir al diablo con la paciencia. No me hagan caso, por favor. Ahí está. Vámonos. 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 Todo puede. Todo puede. ¡Opa! ¡Oh! Ese salto con chambiña brasileña. Demonios. Pocos lo hacen, ¿eh? Pocos lo hacen. Y aquí estamos. Vamos a arrancar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Por poquito! Se quedó en la orilla. Se quedó en la orilla. Por poquito y se caía. Por poquito y se... ¡Ah! Demonios. Ahora sí se cayó. Pero hace un momento, demonios. Con las uñas de los pies, muchachos. Con las uñas de los pies. Si me las hubiera cortado, perdía, muchachos. Perdía. Fortunadamente tengo una garra de águila. Pero sabrosa, ¿eh? Que nos permite seguir compitiendo. Y seguimos aquí con los martillitos. Este es el último, el último obstáculo. Aquí hay más paciencia que nada. Amparquita, Rosita. ¡Qué bueno beberte! ¡Ay, cabrón! Por poquito y me tiras tú, cabrón. ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Por qué me agarran con un demonio? Esto es horrible. Esto es horrible. ¿Por qué les gusta andar de jocosos demonios? Esos cuates han de ser de los que fueron hackers, muchachos. ¿Y qué? ¡Otra vez! ¡Corre! ¡Sí! ¡Corre, corre! Se nos sacó el tiempo. ¡Corre! Se nos sacó el tiempo. Diosito santo. ¡Venga! Una empujadita de los martillitos. ¡Venga, Milos! ¡Venga, Milos! Paciencia. Paciencia por el amor de Jesus Christ. ¡Venga! Este es tu viejo némesis. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, Milos! ¡Corre, corre! ¡Aprovecha el bug! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? ¡Demonios! ¡Eliminados con un demonio! De vuelta en este segundo round comenzamos con los sube y baja de la muerte, como ya lo hicimos en la ronda pasada que perdimos con el que ya se está convirtiendo en nuestro némesis. No sé por qué ahora nos cuesta tanto cuando al principio, a lo mejor haya cambiado algo, no sé, pero al principio se lo pasábamos de trámite, muchachos. Además de que la gente es jocosa, la verdad, la gente es muy jocosa, muchachos. ¿Qué le vamos a hacer? Así es esto. De esto se trata básicamente el juego de la jocosidad de la gente, ¿verdad? ¡Vámonos, vámonos! Sigue, 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 sigue. Se está levantando, se está empinando. ¡Vámonos! Ahí está la planchita de rana. La ranita. Vámonos, aquí se está empinando demasiado. Espérense tantito. ¡Levanten la casa! Se siguen cayendo, se siguen cayendo. Ya se levantó. Ahora sí es seguro para subir. ¡Ay, no es cierto, no es cierto! ¡Demonios! ¿Por qué? Uno bien seguro, uno haciendo la física, las matemáticas correctas. Y me salen con que no se puede. ¡Ay, wey! Pasó de panchita. Apenita raspándose todo el... La panzota, muchachos. ¡Vámonos, vamos! ¡Corre, corre, corre! Ahí está el rosita. El rosita puede ser, está un poquito más estable. Perfecto. Vamos a ver si el azul así se mantiene. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Se levantó un centímetro! ¡No, no, un centímetro se levantó! Y con eso fue suficiente para que no pasaran mis lonjitas, demonios. Ese señor se acaba de tirar al vacío. Ahí está, ya bajó el azul, ya bajó el azul. ¡Venga, vámonos! No puedo creer que en esta ocasión esté usando mucho este recurso de la planchita, muchachos. Porque normalmente no lo utilizo. Pero es que no sé si la jocosidad de los concursantes me están haciendo poner inseguro, ¿eh? Pero puede ser, puede ser algo así. Mira ese carnal anda, anda haciendo de contrapeso. ¡Qué buena onda! Rosita, sube. ¡Eso, eso! Que no se doblen los tobillitos. Vamos a poder, vamos a poder. ¡Sí, sí! ¡Vamos a poder! Ahí está. ¡Uf! Por un momento se ponía en riesgo la calificación, muchachos. ¡Eso! Nada más embelleció mi calificación, muchachos. Por un momento se ponía en riesgo, ¿eh? Yo pensé que con esa caída nos íbamos a ir hasta los últimos lugares. Afortunadamente hay mucha gente que se cae. Afortunadamente habemos muchos que nos caemos y les damos la victoria a los demás. ¡No va! ¿Se va a quedar separado? ¡Ah! ¡Qué malo son con el refresquito! ¡Sí, va con todo ahí! Pero estamos clasificados. Vamos a ver cómo nos va en el siguiente evento. ¡Ya estamos aquí en el Heat Parade! En este lugar donde los golpes se ponen a la orden del día. Vamos a avanzar. Tenemos que avanzar, muchachos. Hay una deuda aquí en el canal, muchachos. Hay una deuda en la cual tenemos que saldar con ustedes. Tenemos que ganar. Tenemos que llegar a los mejores lugares. ¿Qué es lo que nos está faltando últimamente? Ahí va Milo. Se empiezan a caer. Se empiezan a caer. He visto, he observado, muchachos, que muchos... ¡Ay! Me caí, qué pendejo. He visto que muchos se caen por estrategia. Hay muchos que se avientan directo al vacío y suben un poquito más rápido de lo que lo harías corriendo de forma normal. Que supuestamente vendría siendo una ventaja. Pero no. Pero no. Ahí está, ahí está, ahí está. Se pasa. Vamos con toda la Volux. Vamos con toda la Volux. Salen volando. Salen volando. Aprovecha, Milo. Ahí hay un golpe. Pero muy leve. Muy leve. Muy bajito como para... ¡Uy! Poner en riesgo su clasificación. Ahí está, ahí está. El primero. Esquivación total. Ahí está uno. Ahí está otro. Vamos atrás del rayadito. Vamos atrás del rayadito. Venga, ninja. Levántate. Vámonos. Ahí está. Se clasifica. Ahí estuvo apretadito, ¿eh? Porque unos tres más y se acabó. Se acabaron los boletos a la siguiente ronda, ¿eh, muchachos? Este estuvo reñido. Pero vamos a intentar hacerlo mejor en el siguiente evento. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Si no, Perfect Match. Ya está. Se me traba el pinche nombre. Perfect Match, muchachos. No, lo ponen siempre. Siempre. O sea, yo creo que esa madre dicen... A ver. Este güey siempre lo veo sufrir, ¿no? Siempre lo veo gritando como loco. Que se le cuatrapean ahí el cerebro. Pues yo creo que hay que ponerle esta madre. Que se valga de su memoria. No sé si lo hacen por ayudar o por todo lo contrario. Pero bueno. O sea, aquí estamos. Aquí estamos. Manzana, cereza. No hay de mucho, muchachos. Manzana, ¿dónde estoy? Cereza aquí al lado. Venga. Vamos a ver aquí como que vamos acá. No es cierto. Es de este lado. Ahí, caray. El platanito ahí. El pedruiro. Andaba tratando de jocosear, ¿eh? Aguas. Aguas, que se viene lo bueno. Sandía, manzana, banana y uva. No es cierto. No era banana, demonio. Ya me hubiera matado. Ok. Sandía, manzana, naranja y uva. Sandía, manzana, naranja y uva. Sandía, manzana, naranja y uva. Naranja. Venga, venga, venga. Agárrense todos. Agárrense todos. Oye, el pedrito, el platanito anda de jocosón, ¿eh? Como que quiere engañar a la banda, pero no puede. A ver, venga. Ahí está. Ahí está. Cereza, uva. Cereza, uva. Banana. Y naranja ya, creo, ¿eh? A ver, banana. Cereza son ahí arriba. Ay, demonios. Ay, demonios. ¡Hotra madre! No vi ninguna. No vi ninguna, muchachos. ¡Oh, por Dios! Agárrense, agárrense, agárrense. Ya, ya, ya. Ay, bendito sea el señor que todos se aventaron de una vez a ese lugar, ¿eh? Porque si no, lo hubiéramos perdido. Esta vez yo estaba más centrado en otras que ni siquiera había visto que había una maldita naranja. Pero ahí está. Hemos clasificado, muchachos. Se viene la hora chingüen huenchona. Si pasamos o no, quédate a verlo a tu ultimación. ¡Ya llegamos! ¡Los huevitos revueltos! Juego por equipos. Ahora se va a poner un poquito más intenso porque no somos tantos, muchachos. Así es que se va a poner color de hormiga. Esto pertenecemos al equipo rojo y arrancamos. ¡Y la planchita para agarrar los primeros! ¡Oh, por Dios! Salí volando. Salí volando. Por ahí está. Milo se agarra un huevito. Milo se agarra otro. Venga, venga, muchachos. Llévalo, 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 llévalo. No lo sueltes, papi. ¡No lo sueltes, güey! Yo no te estaba agarrando, ¿eh? Yo estaba agarrando este huevito. Mira, ¿para qué me agarras, güey? Yo no fui. Conciencia tranquila de que yo no estaba agarrando esa cosa. Así que él tiene que ser eso. Así es que vámonos, ¿no? Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos mal, muchachos. Vamos mal. Los azules andan muy tranquilos. Andan muy locos. Voy a jugar el papel de delantero. Y ahí está Milo. Los agarrando el huevito. El huevito dorado. El huevito dorado. Ahí lo suelta, lo suelta. Otra vez la cámara no le juega bien. La cámara no le juega bien. Milo sigue robando. Sigue robando. Ahí lo saca. Venga, 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 papi. Suelta, suelta eso. Y ahí está. Milo lo tiene. Lo roba. ¡Ah, aviéntalo, papi! Lo agarró hasta en el aire. Lo roba perfecto. Ahí está, papá. Ahí está, papá. Vienen a robar. La venganza no es buena, muchachos. La venganza no es buena. Ven aquí. ¡Ah, maldita sea! ¿Por qué no están defendiendo? ¿Por qué no están defendiendo con un demonio? Vámonos, vámonos, vámonos. Llévalo, llévalo, papi. Llévalo. Ven aquí, tú, cabrón. Ven aquí. Eso. Llévalo. Rojito, rojito. Rojito, vámonos. ¡Ah, con un demonio! Venga, venga, venga. Porque esa es la salvación. Si lo estoy agarrando a él. Lo estoy agarrando a él. ¿Por qué demonios me lo quitan? Ahí está, ahí está. Lo tiene Milo. No es cierto. Se lo roban asquerosamente. Y puede quedar descalificado el equipo rojo. El equipo rojo está quedando descalificado. Porque no estamos agarrando lo suficiente. No tenemos lo suficientes huevos, muchachos. No los tenemos. Lo siento, pero no. Vámonos de a uno en uno. Vamos a poquinándole al menos. Vámonos, vámonos, vámonos. Quítense, quítense. Vámonos, vámonos. Nos están robando todos, demonios. Es que no está la defensa. ¿La defensa dónde quedó, demonios? No puede ser que... ¡Aventas! Este salió bonito. Este salió regalado. Venga, venga. No, 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 no. ¡Chinga! ¿Por qué demonios? ¡Oh! ¡Ni cuenta, me di del tiempo! ¿Quién quedó eliminado? ¡Ni cuenta, me di! A ver, venga, 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 venga. Es que andaba tan entrado haciendo el rol de 10 en el equipo. Y ahí están los amarillos. Se fueron. ¡Y pasamos al siguiente evento! La final se encuentra aquí, muchachos. Todos estamos peleando contra 11 competidores más por la corona que se asoma allá en la cima de la montaña. Tenemos todo. Tenemos todo. Siempre y cuando todo se juegue bonito. Todo esté bien. ¡Y arrancamos! Esta puede ser, muchachos. Esta puede ser. Se desmayan. ¡Qué buen momento para que te desmayes, muchachos! ¡Qué buen momentí, Virips! Venga, venga. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Cuidado con las pelotas. Cuidado con las pelotas que estas no perdonan. Estas no perdonan. Venga, vamos, 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 vamos. Ahí están Milos, ahí están Milos. ¡Ay, el remate! Se desmayó ahí arriba. Venga, 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 Milos. ¡Ay, se le torció un poquito porque si no, ya no, ya estaría más adelante. Ahí estoy, 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 este remate. ¡Pérate, paloma, con un demonio! ¿Por qué estás tan tonta? Temo, corre, 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 sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. ¡Pérate, guau! La voladiña, la voladiña, ahí está. Se acabó. ¡Qué carrera tan más accidentada con un demonio! Pero ahí estamos. Ahí estamos. Ya ganó este carnalito el once sesenta y ocho, que se puede llamar como el submarino. Lo intentamos, lo hicimos bien, ya llegamos a otro final, que eso es un avance, muchachos. Pero nos quedan un par de roundcillos más. Vamos a ver cómo nos va. ¡Ahí vamos! Ya llegamos al tercer round. Estamos aquí, ahora sí, para ese disco rayado. Pero ahí estamos. Vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. Lo sube y baja. Ahora nos los han puesto mucho. Fíjate que había, era un evento en el cual no habíamos participado mucho, un par de ocasiones. Y la verdad, con mucho... ¡Ey! Muy tranquilos antes. Espérate, espérate, este güey me empujó. ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Vénganos! Ya clasificamos al siguiente, al siguiente sube y baja. Aquí el problema, muchachos, es que si se les aloca y empiezan a subir muchos de un solo lado... ¡Ay, me pegaron en el aire! ¡Ahí está! Ahí está, perfecto, perfecto. Y andábamos quejándonos, diciendo... ¡Eh, es que por qué se suben de un solo lado, demonio! Pero todos estamos pensando lo mismo. Todos los demás son tontos, menos yo, diría menos si son muchachos. Ahí está, demonios, demonios, se empieza a subir más. ¡Uy! Alcanza a trepar. Y ahora vamos por el Rosita. Tranquilo, la fintiña pernambucana. Se le aplican ahí al tricera topo. Y ahí va, ahí va. Nada, nada. Está muy arriba, muchachos. Está muy arriba. ¿Por qué intentan saltar? Está muy arriba. Ahí está, ahí está. Ahí empieza a bajar. Tranquilos. ¿Ya ven? Con qué pinche tranquilidad, caramba. Y en cambio ustedes aventándose ahí tres días después. Nada, nada. Ahí todo tranquilo, todo tranquilo. Vámonos, vámonos. Ahí está. Amarillo se ve la opción, muchachos. Amarillo se ve la opción. Nada más que no ha bajado el rosa. No ha bajado el rosa. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene, viene. Venga, 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 venga. ¡Ah, milos! ¡Yes! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, shit! ¡Demonios! ¿Ibamos tan bien que no? Rayos, rayos, rayos. Ahí está. Ahí está. Amarillo, amarillo, amarillo. Pinta mejor. Amarillo pinta mejor. Pero ya se empezaron a clavar todos. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Milos! ¡Otra vez! ¡No! ¡Demonios! Esta vez estamos tomando las decisiones equivocadas, muchachos. ¿Qué rayos, qué rayos? Luego te pegan en el aire. ¡Demonios, demonios! Venga, hay que intentarlo. Hay que intentarlo bien. Ahora sí. Venga, venga. ¡Otra vez! ¡Sí se puede! ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! ¡Por favor! ¡Ah! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí está! Se está clasificando. Ahí está. Ah, detrás de Pink Guy. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Uh! Esta sí le sudamos, muchachos. Qué bueno que traemos esta bandita del sudor en la cabeza. ¡Uh! Ahí viene Unicornio Tutu. Que viene hasta atrás. ¡No, no manches! Ya nada más faltan tres. Ya, ya. Mejor se rindió el otro muchacho. Los demás siguen tratando de llegar. Y solo faltan dos clasificados. ¡Se acabó! Clasificamos al siguiente evento. Un poquito sufriéndole. Y eso que es el primero. ¡Vamos al siguiente! Y aquí estamos de vuelta con X-Cramble. Huevitos revueltos. Ya repetimos evento. En el primer capítulo, en la primera jornada de Turbo Foster Sports, nos pusieron muchos. ¡Y somos del equipo amarillo, muchachos! Tenemos la desventaja simplemente por ser amarillos. ¡Ahí está el salto! ¡Vuelan los huevos por todos lados! ¡Milos tiene uno doradito! ¡Ey! ¡Suéltame! ¡Asquerosa sabandija! ¡Ven aquí! Eso es todo muy chavo. Tucancito. Yo confiaba en ti, muchachos. Bien todos. Tucancito confiando en toda la vida. Vamos a hacer esto. Mira, vamos a dejar. Y entonces vamos a empezar a robar. Nosotros somos delanteros, muchachos. Delanteros. Vamos contra los rojos. Los rojos son jocosones. Los rojos no hay de qué confiar en los rojos. Ahí está Milos. Trae un huevito. ¡Ah! Le pegan. Le pegan. Ahí sigue Milos. Sigue Milos. Ahí puede quitárselo. Puede quitárselo. Ahí está. Lo quita. Perfecto. Y salta. Con gran devoción. Ahí está. Los rojos quieren robar a ese. Milos tiene la pelota. Tiene el baloncito. Tiene el huevito. Y lo tiene ahí entre azul, amarillo, rojo. Se está haciendo un campechanerío ahí. Y les cae a los rojos de pura casualidad. Y Milos se avienta a las cinco estrellas ahí. Las cinco estrellas. Milos está robando. Milos está robando. Ahí puede ser. ¡Ah! Detén el tiro. Y ahí está Milos. Lo recupera. Perfecto. Lo recupera. Lo está llevando hacia su nido. En el cual llevamos la ventaja. Los azules lo roban. ¡Qué jugada tan asquerosa! ¡Qué jugada tan asquerosa! Todos tienen el balón. Todos quieren la pelota. Milos sigue ahí. ¡Ah! La pegan. ¡Qué jugada tan impresionante! Llevaba la pelota. Llevaba todo. Y ahí viene el Jocosín. Jocosín. Azulín. ¡Demonios! Llevaba la pelota. ¡Qué buena jugada! ¿Cómo la rescató? ¿Cómo la peleó? ¿Cómo hizo todo? Para que ese huevito se fuera a casa. Se fuera a casa poniendo en ventaja a los amarillos y subiéndoles un poquito. Pues lo que viene siendo el hype, muchachos, lo que viene siendo el hype, muchachos. Lo que viene siendo el... ¡Ay, güey! Cuidado, 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 cuidado. ¡Ay! ¡Qué hijos de su madre! ¿No te dejan salir estos cabrones, chingado? ¡Ah! 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 ¡Demonios! Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Perfecto. ¡Uh! Los azules. ¡No! Ya está. Esto está tranquilo, muchachos. Cinco segundos. Se acabó y todavía lleva un huevito. Todavía lleva un huevito. Dos segundos. ¡Ahí está! ¡Uh! Lo alcanzó a meter. ¡Qué jugada de mí, los muchachos! Discúlpenme por desvivirme en esa onda. Pero qué jugada. O sea, ¿vieron cómo la peleó? ¿Cómo estuvo ahí? ¡Demonios! Hasta llegué así todo hypeado para el siguiente evento. Amarillos ganamos. Y nos clasificamos junto a los rojos. Y continuamos con Jump Club. O el relojito, muchachos. El relojito. Que este se pone buenísimo. Se pone buenísimo. Hay muchos eliminados. Esperemos tener todo lo necesario, muchachos. Esperemos tener la habilidad. Esperemos tener las piernitas. Esperemos tener todo, muchachos. Porque este se pone loquísimo. De repente uno empieza a ver que empieza a crecer la manecilla verde. Y es donde decimos, rayos, ya valimos, ya valimos. Pero aquí estamos, muchachos. No se preocupen. Vamos a dar el mejor esfuerzo. El chiste, les dije. Hay que tener la mirada en la manecilla verde. Y seguir con fervor a las otras manecillotas. Que son las que marcan la hora. Ahí está. Ya viene la verde. Ya empieza a meter. ¡Ay, hijo de tu madre! Aplicando la Matrix para poder regresar al campo de batalla. Ya demonios. Estos son muy estorbosos, muchachos. Disculpen si ustedes tienen un skin de hot dog o esas madres. Pero son estorbosos como el demonios. Ya les dije. Creo que no afecta nada en el rendimiento del juego. Ni siquiera en el espacio. Pero bueno. Así es mi percepción. Nunca me ha tirado uno solo. Uno solito, creo. Ahí está. Ya solo hay ocho eliminados. Solo faltan dos. Ya muéranse. Digo, ya cállense. Ahí está el salto milos. ¡Oh, por Dios! Tremenda jugada que se rifó para calificarse así. ¡Oh, mi Dios! ¡Qué buena jugada! ¿Vieron el lance? ¿Vieron la estrategia cohete? Y vamos para arriba. Nos quedamos ahí dando vueltas con el Jesús en la boca, muchachos. Pero clasificamos al siguiente evento que, si no me equivoco, es la final. Pues sí me equivoqué porque esta no es la final. Sigue Rock and Roll. Tres equipos empujando la pelota. A llegar hasta el final. Vamos a ver si somos capaces de llevarla. Somos el equipo Blue. El equipo Blue con todo. ¡Vámonos! ¡Ahí está! Empiecen a empujar, muchachos. Empiecen a darle. Milos avienta de caretazos para que empiece a rodar la pelota. ¡Venga, venga, venga, Milos! ¡Otra vez! ¡Venga! Ahí está. Ahí está. La estamos llevando bien. La estamos llevando bien. El empuje viene desde arriba. El empuje viene desde allá. ¡Venga, venga, venga! ¡Que pase esto! ¡Que pase esto! ¡Perfecto! ¡Venga, Milos! Sigue empujando. Sigue empujando y el platanito echado a perder también. ¡Venga, vámonos, 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 vámonos! ¡Sí se puede, sí se puede! Ya se puso más difícil esto. ¡Ya se puso más complicado! ¡Ah! Le meten un golpe ahí impresionante. ¡Venga, platanín! ¡Venga, platanín! ¡Sí podemos, sí podemos entre todos! ¡Venga! ¡Ahí está! Ahí está. ¡Venga, venga, venga, venga! Tenemos que empujarla. Tenemos que empujarla. ¡Venga, Milos! Ahí está el rebote. Ahí está el rebote. Ahí está. ¡Venga, venga, venga! Amarillos, no sean jocosos. ¡Venga, no sean jocosos! ¡No sean jocosos! ¡Venga, venga! ¡Salto, salto, salto de Milos! ¡Salto de Milos! Ahí está. Ya no detiene nadie ese balón. Ya nadie detiene esa pelota. Ya nadie detiene ese balón. Ni siquiera esta cosita. Ven aquí, hijo de tu madre. Ven aquí. Estuviste jocoseando toda la vida. ¡Y ahí está! ¡Clasificados los azules! Ahora, por andar de jocoso el amarillo, tal vez no se clasifique. Pero ahí está. Puede ser un final de fotofinish. Puede ser un final de fotofinish. Están los amarillos. Amarillos, 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 se clasificaron. Dejaron fuera a los rojos que intentaron de todo. Pero el equipo amarillo les puso una traba impresionante. Y ahora sí, muchachos. ¡Vamos a la final! ¡Venga! Nos dan otra oportunidad en Fall Mountain. A darle átomos, muchachos. A darle átomos. Porque esta vez... ¡Uff! Esta vez nos ha ido un poquito mal. Nos ha ido un poquito mal. Pero ahí vamos, muchachos. Ahí vamos. No se preocupen. ¡Me arrancamos! Milos lleva buena posición. Buena posición. El chiste es que aquí que Milos mantenga este mismo... Este mismo impulso. Ahí está el salto. El salto, Milos. Pensé que se iban a matar ahí. Mejor salte antes de que hubiera un accidente. Ahí está. Viene esquivando, viene esquivando. Va Milos, va Milos, va Milos. Va viendo cada movimiento de las pelotas. Porque las pelotas mandan, muchachos. Aquí las pelotas mandan. Ya se quedó atorada una. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya los... ¡Uy, el tiro! ¡Ah, rebote! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estos... Estos martillitos están quitándonos la ventaja. Y ahí va Milos. Ahí va Milos. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, Milos, viene, 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 viene... ¡El salto! ¡Por poquito! ¡Cada vez más cerca! ¡Cada vez más! Esta vez se lo llevó el Fall Guy. 16, 57, algo así. ¡Demonios! Si no... ¡Ah! ¿Por qué esos malditos martillos, muchachos? ¡Ah! Una vez más. Vamos a darle una vez más. Antes de tirar la toalla por el día de hoy. Yo creo que estamos cerca. Estamos cerca. Que ya vieron que en el pasado fue como de... ¡Ay, güey! Ya no pasé. Pero en este fue como... ¡Uy! ¡Por un pinche pelito! Pero ahí estamos, muchachos. Vamos a avanzar al cuarto round. Cuarto y último round. Apóyennos con todo, muchachos. Podemos lograr la victoria en este que sigue. Cuarto y último round. En esta jornada deportiva en Turbo Foster Sports. Vamos a dar nuestro mayor esfuerzo. Ya hemos estado cerca, muchachos. El entrenamiento ha funcionado. Estamos cada vez más cerca de esto. Y esta vez vamos a intentar ganarlo. ¡Vamos a ganarlo! ¿Cómo demorales? ¡No! ¡Y arrancamos! Comienza. Comienza el evento. Comienza el evento de Hit Parade. Donde todos te pegan. Ya se cayó. Ya se cayó. Mira, hasta me manché las patitas. Ahí está. Vámonos con todo. Les decía que la mayoría se deja caer a propósito. Pero bueno, cada quien su estrategia. Vámonos. Vámonos. Empujo a mi carnalito que viene aquí enfrente. Venga. Venga. Mandaron al demonio. Ahí está. Venga. Así podemos. Todavía podemos clasificar. Digo, pasar. Ahí está. ¡No! ¡Puede ser! ¡Pero es que ustedes, hijos de su madre! Están... ¡Demonio! Se arma peor que en el metro, muchachos. Ahora el chiste es clasificar. Y este no está tan complicado de clasificar. Ojalá que se pueda. Porque somos bastantes. Somos bastantes. Ahí va milos. Ahí va milos. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Se está complicando. Se está complicando la clasificación. Ahí está. Ahí hay 30. Ahí hay 32. Ahí está. Puede ser. Ahí está. 39. 40. 41. Clasificado. Casi en el último lugar. Pero ahí estamos. Lo logramos. Se puso intensa la cosa. Es que ese parón que nos dieron. Íbamos también. Empecé. ¡Oh! Con Superman. Te quedas aquí, muchacho. Pero aún así, clasificamos. DC Heights es el siguiente evento. Este lo conocemos como la palma de nuestra mano. Nos hace de hacer nuestros corajes. Nos da nuestros sustos. Pero ahí estamos. Y lo vamos a clasificar como demonios, ¿no, muchachos? Porque traemos toda la actitud. Mira, nada más. Hasta calentamos. Y toda la onda. ¡Vámonos! Que aquí arrancan DC Heights. Ahí con menos gente. Hasta se ve más bonito. Se ve más limpio. Más pulco. Más prolijo, muchachos. En vez de andar ahí aventándose todos por todos lados. Vamos bien, vamos bien. Ahí está. ¡Venga! Venga, pasando tranquilamente. Aquí las pelotas. Mira, si no hay gente, es un paseo por el campo, muchachos. Un picnic aquí. ¡Vámonos! Esquivando. Zig-zag. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y para arriba. ¡Vámonos! Ya ven. ¡Qué tranquilidad! ¡Demonios! Esto es un picnic, muchachos. Esto es un picnic. ¡Vámonos! Ahí está. La parquita verde va ahí enfrente. Milo se acomoda. Milo puede ser aquí. ¡Venga! Se veía un poquito inseguro, ¿eh? Pero ahí está. Estamos pasando. Ya se divisa la final. Ya se divisa ahí la meta. ¡Oh! Esa pelota andaba en terrenos peligrosos. Pero ahí está. Milo está clasificando. Hasta el momento se está clasificando. Venga, Milo. Se aplica la buena. Aplica la buena. Zig-zag. Zig-zag. ¡Como no! ¡Clasificado! Ahora sí más tranquilo. Más dueño de la situación. ¿No? Que hace rato. ¡Mira nada más! Se están consumiendo ahí a la mole. ¡Oh, de morir! ¡Se acabó! ¡Se acabó este evento! Y nos clasificamos al siguiente. Y continuamos con Fruit Shoot. El evento yo creo más corto de espacio. El que se ve más tranquilo. Porque es una carrera. Pero es muy corta. El problema es que las bandas estas están corriendo a gran velocidad. Que hace que esta carrera se haga larguísima. Además de que las frutas disparadas a gran velocidad no ayudan para nada, muchachos. No ayudan para nada. Venga, Milo. Venga. Ahí vamos todos. La sandía. Aguado con la sandía. Aplastó ahí como a 500. Ahí estaba pasando entre el melón. Digo, ¿cuál melón? Entre el mango y la naranja. Ahí está. Se viene la banana. Se viene la banana. ¡Uh! Se llevó al mamuchillo. Ahí viene la banana. Ahí viene la banana. Esquivando todo. Esquivando el mango. Esquivando todo. Venga. Cuidado, cuidado. Que se viene lo bueno. ¡Ah! Un canelazo ahí. Un canelazo ahí. Cuidado, 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 cuidado. Sigue, 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 sigue. Puede ser, puede ser. Ahí está esa vienda, Milo. Ahí está. Se está clasificando. Le pasó cerquita ese canelazo. Y ahí está. Si no me equivoco, fue el último, Milo, en clasificar, muchachos. Por poquito y nos quedamos afuera. ¡Uh! Bendito, bendito sea todo. Bendito. Clasificamos. ¿Cómo demonios no? Ya llegamos a la semifinal. Tail Tag. El juego de las colitas individual, muchachos. Aquí la onda es terminar con una colita puesta, muchachos. Que suena muy feo, pero así es este evento. Hoy tenemos que correr como locos y huir hasta el último segundo. Tenemos un minuto y medio de sufrimiento. Un minuto y medio de gente queriéndonos dar gran y queriéndonos golpear. Porque así es esto. Así es esto, Milo. Ahí logra hacer algo bueno. Vámonos, vámonos por acá. ¡Ah! Y el golpe viene fuerte. Vámonos. Ahí está, Milo. Ya tiene un perseguidor. Ya tiene un fan ahí. Salta, Milo. ¡Salta! ¡No! ¿Cómo crees? ¿Por qué ellos agarran la colita saltando y yo no puedo? Venga, vámonos para acá, vámonos para acá. ¡No! ¡Pero demonios contigo! ¡Maldito pato apestoso! ¡Venga! ¡Venga! ¿Dónde está? ¡Ya no tengo yo! ¡Maldita sea! Ese güey está ciego el carnal, chinga, o algo así. Porque... ¡Ven aquí, papi! ¡Corre, corre, corre! ¡50 segundos, 50 segundos todavía! ¡48 segundos! ¡Yo estoy contando cada segundo porque me da un buen de miedo aquí! ¡Venga, venga, venga! Aquí no hay nadie. Este carnal sigue corriendo, tranquilo. ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No me vais a quitar mi colita, muchachos! ¡No me vais a quitar mi colita porque sería muy horrible de tu parte! Ahí está, ahí está, Milo. ¡Otra vez, otra vez! Ahí va el chapulín colorado. ¡Demonios! ¡30 segundos, nada más! ¡30 segundos! ¿Quién viene? ¡Vienen atrás de Milo! ¡Corre, corre! ¡Corre, por el amor de Dios! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡No veo nada, no veo nada! ¡Pero tiene la colita todavía! ¡Vámonos! ¡Uy! Él también tenía colita. Si no, estaríamos en problemas. Ahí está. Solamente 15 segundos. ¡Se acercan ellos! ¡Se acercan ellos! ¡No, no, 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 no! ¡Seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya! ¡12 segundotes! ¡12 segundotes! ¡Nada más! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¡No! ¡Ven aquí, hijo de tu madre! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Seis segundos! ¡Cuatro segundos! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No! ¡Cómo creen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alivinado! ¡Se acabó esta jornada, demonios! ¡Eso fue un robo, muchachos! Ustedes están viendo que telepáticamente me quitan la maldita colita. Con telequinesis nos están quitando las cosas. Pero bueno, ahí llegamos, muchachos. Ya para qué hacemos corajes. Ya se acabó esto. Estuvimos muy cerca. Lo jugamos mucho mejor. Hubo mucha emoción, que eso es lo importante en estas jornadas deportivas en Turbo Foston Sports. Espero que les haya agradado, muchachos. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like por el esfuerzo que se dio. No se logró la victoria. Habemos muchos que somos así, que jugamos y le damos con todo y nada más no ganamos. Y hay otros que ganan en la primera. ¿Qué podemos hacer, muchachos? ¿Qué podemos hacer? Así es esta onda. Pero bueno, muchachos. Yo me voy. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Tenga bonito fin también. Y gracias por ver. Yo soy Chad. Aquí dejo la lista de reproducción para que vean las jornadas anteriores, además de otro videíto coquetón. Pero bueno, ahí está, muchachos. Yo soy Chad. Nos vemos. Bye.